Nuestro gobierno aumentará la tarjeta solidaridad y se las daré a 750 mil nuevas mujeres pobres y familias necesitadas que hoy no la disfrutan muy buenos días mis queridos suscriptores hoy les tengo una muy buena noticia ya ustedes vieron el vídeo que le puse en adelante eso fue una promesa que hizo Luis Abinader en campaña y al parecer al parecer si lo va a cumplir según tengo entendido darán más tarjeta ustedes recuerdan que que se promocionó de la tarjeta doble verdad que si vamos a partir del día de mañana vamos a hablar de la tarjeta doble no va a quitar la tarjeta que ya están o sea a la gente que ya la tienen sino que le dará sino que le dará a 750 mil personas nuevas o sea dará a esa persona que no tienen que son de casos recursos 750 mil tarjeta más claro claro que que será a todos yo sé que la pregunta de ustedes que si le dejará el doble si le darán el doble también a esas tarjetas esas tarjetas que ya existen y es la realidad pero eso es un poco complejo porque tienen que entender que 31 que será hasta el 31 de diciembre que durará el quédate en casa entiende o sea que no son 10 mil pesos que van a dar entiende no son 10 mil pesos que van a dar entonces como ese como eso es un tema un tema que hay que detallar y que es un poquito complejo lo vamos a tratar aparte antes de continuar si usted no se ha suscrito a mi canal pues hágalo dele a la campanita para que lleguen todas las notificaciones pero además si le gusta la información que le estoy brindando de él me gusta hoy sólo vamos sólo vamos a tratar de cómo nos registramos para conseguir para conseguir la tarjeta de solidaridad como solicitar les vamos a hacer un tutorial quería hacerlo en vivo pero tengo problemas de conexión en el día de hoy y por eso no puedo hacer el programa en vivo por eso lo hago en forma de vídeo recuerden que pueden dejar su comentario que yo se lo voy a contestar sin ningún problema lo vamos a contestar vamos entonces hacer un tutorial para que todo el mundo se registre también le voy a dejar los enlaces se lo dejaré en la descripción del vídeo esto es una plataforma de la vicepresidencia que está disponible para que esa persona que son de pocos recursos y que no tengan la tarjeta los soliciten recuerden para que sepan una cosa que todo lo que se registre no quiere decir que le van a dar la tarjeta porque eso van a ser un levantamiento y usted califica entonces si le aprobarán la tarjeta así que vamos con el tutorial muy buenas mis queridos suscriptores y suscriptores señores miren aquí le traigo la plataforma punto solidario esta es la plataforma de ministerio de la vicepresidencia señores y recuerden que es la plataforma que trabaja con todo lo que tiene que ver con la ayuda de del gobierno junto al suben miren señores acá tenemos aquí acá tenemos las formas de manejar la plataforma miren bien acá donde dice accede esto es para que usted pueda solicitar su tarjeta de solidaridad es el único método que tenemos hasta el momento y además por aquí te puede consultar muchas informaciones bien yo lo estoy haciendo desde una computadora pero se puede hacer desde cualquier teléfono inteligente miren acá donde dice acceder eso es una vez usted haya tenido una vez una vez que ya te haya creado su cuenta usted pueda entrar por acá me entiende bien aquí donde dice consulta rápida eso es eso es 50 eso para la gente que aún no tiene en cuenta y quieren consultarse son personas que ya tienen la tarjeta comprenden bien ahora bien acá acá miren esta parte de acá esa es la que nosotros vamos a trabajar mira aquí donde dice crear cuenta participante ciudadano ven todo le damos clic en crear cuenta miren bien acá mire que hay una tarjeta es eso para la persona que ya la han solicitado que ya la han solicitado o ya la tienen que tengan inconveniente esta parte de aquí donde dice ciudadano aquí esta es la parte que nos interesa a nosotros señor esta es la parte que nos interesa a nosotros de inmediato a entrar y aquí vamos a ingresar los datos que nos piden para solicitarlo recuerden bien que nosotros solicitemos la tarjeta no quiere decir que no van que no van a aprobar o que no van a dar la tarjeta la solicitamos y ellos hacen los levantamientos y las evaluaciones entonces y de ahí en adelante son decisión de ellos de aprobarle su tarjeta comprenden bien aquí dice poner la cédula sin guiones señores ya yo la tengo ahí sin guiones tienen que ponerla acá un correo aquí vamos a poner un correo señores que cita un correo verdadero que sepamos nuestra contraseña porque por ahí pueden enviarnos algunos mensajes entienden pueden enviarnos algunos mensajes con el número de la cédula que llevan a verificar los datos de nosotros recuerden que esa gente tienen todas las informaciones de nosotros yo voy a escoger miren yo ya la creé de ayuda creer cuando lo que voy a poner mi correo y voy a usar este lo que voy a usar ya yo cree el correo es posible cuando yo le dé a registrar me diga que no que ya existe porque ya yo lo cree ya yo cree en mi cuenta en caso de que usted no crea que no tenga correo usted se va a google y crea una cuenta y si no sabe poner a alguien que se la crea voy a poner la contraseña bien aquí repetimos la misma contraseña mínimo 6 dígitos mínimo 6 dígitos comprenden ahora bien cuando cuando usted te puede hacer una combinación entre letra y número pero que no se le olvide le damos a crear qué vamos a crear y vamos a abrirla por aquí de nuevo porque ya lo está creando puede durar un segundo para que ustedes porque ya recuerde que yo la creé y vamos a abrirlo de nuevo yo lo voy a dejar el enlace de la plataforma en la descripción del vídeo así que ya ustedes saben señores en la descripción del vídeo estará este enlace donde ustedes irán de manera directa a mí lo que me puso aquí ya me ya existe un usuario con ese nombre o sea que ya en el caso de ustedes en el caso de ustedes y simple y llanamente se lo va a crear y le va a decir que fue exitosamente pero en el caso mío ya yo la tengo con ese número de cédula me dijo que no está cargando bueno señores recuerden que mañana le vamos a hablar mañana vamos a hablar y sobre la tarjeta doble de luis abinader mañana tendremos un tema que es bien importante y que todo el mundo estado esperando ese tema el internet está un poco lento por eso no hice la transmisión en vivo así que no se me desesperen ya hicimos ya creamos la cuenta enseño cómo se crea la cuenta ahora estamos iniciando sesión para que vean porque la plataforma está lenta está muy lenta bueno señores como les decía ya por aquí puede acceder yo creo que ya fue suficiente por el día de hoy y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video